Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El posible reemplazo de Alan Cervantes ante una salida a Cruz Azul, el Club Santos Laguna habría puesto su mira en el talentoso mediocampista de contención uruguayo, Jonathan Rodríguez, generando gran expectativa en el ámbito futbolístico. La revelación fue realizada por el periodista Martín Oliveira, quien afirmó que los guerreros de Santos Laguna han mostrado un vivo interés en este hábil mediocampista. Rodríguez, que se desempeña como mediocampista de contención, ha sido comparado con el exjugador Egidio Arevalo, debido a sus características similares en el campo de juego. Cabe destacar que el técnico de Santos, Pablo Repeto, tiene un conocimiento cercano de las habilidades de Rodríguez, ya que lo dirigió previamente en el Nacional de Montevideo, lo que refuerza el interés del club mexicano en este talentoso jugador. De concretar su pase, el equipo mexicano, y sin tener información sobre salidas de futbolistas que ocupen la posición, Rodríguez competiría por el puesto con elementos como Pedro Aquino y Alan Cervantes, quien este último sonó para llegar a Cruz Azul, por lo que será un reemplazo para el mediocampista juvenil mexicano, además del juvenil Aldo López, quien también ha sido titular en algunos encuentros. Por otro lado, primeras palabras de Franco Fagundes, refuerzo de Santos en México. El primer contacto para que Franco llegara a la institución albiverde fue desde el año pasado, pero por diversas circunstancias no se dio, y ahora el uruguayo se dijo contento de estar en Torreón. Desde antes dijo que ya había un acercamiento del club lagunero, eso se dio desde el año pasado cuando Pablo vino acá, ahí ya hubo interés de parte de él, no se dio por diferentes motivos, pero gracias a Dios ya estamos acá y es un placer. Fagundes viene a una posición donde jugaba Juan Bruneta, un jugador que dijo le dejó la vara muy alta, por lo que me dijeron es un gran jugador, vi los videos y la verdad es que es una bestia, por algo fue el mejor jugador, dejó la vara muy alta y espero estar a la par de él o mejor, ayudar al equipo. Ya tienen referencias del club Santos y su manera de trabajar y tratar al jugador, es un equipo que tiene pocos años, me han comentado y sinceramente en Uruguay no se ve mucho el fútbol mexicano, si bien me he puesto a punto ahora con la chance de venir acá, pero la verdad que me comentaron maravillas del club y que no me van a faltar nada y que estaré a gusto, aseveró. Era un sueño estar en Santos y en la liga mexicana, espero estar a la altura, con trabajo y sé que voy a estar apoyado, lejos de la familia pero luché para esto y ya estoy acá y no voy a dejar que nadie me robe el sueño. La verdad que tuve contacto con Araujo del Toluca, jugamos juntos cuando éramos chicos en contra y la verdad que me dio muchas buenas referencias, una liga muy top, así que a dar lo mejor de mí. El calendario para el equipo lagunero en casa se viene complicado con varios partidos que la afición pide no perder como ante Monterrey, Tigres y el campeón América. Vamos a tratar de prepararnos mentalmente bien para estos partidos y tratar de ganar todos los puntos posibles, vengo bien físicamente, apenas paramos allá, expresó. Ya por último Santiago Ramírez se adelanta y confirma su salida del club Santos para el 2024. En medio de la pretemporada con miras al torneo clausura 2024 de la liga MX, el equipo de Santos Laguna habría sumado su primera baja en el plantel tras la conclusión del presente semestre en el fútbol mexicano. En sus redes sociales personales, el portero Santiago Ramírez se dirigió a la directiva y a la afición de los guerreros con unas emotivas palabras de despedida confirmando su partido del equipo. Agradecido totalmente con Club Santos y cada una de las personas que portan este escudo. Nos vemos pronto, escribió Santiago Ramírez. Con ello, el portero Santiago Ramírez cierra su ciclo con Santos Laguna al disputar 9 partidos oficiales en la categoría sub-23, recibiendo 13 goles y dejando en 3 ocasiones el arco en blanco. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.